La práctica de turismo comunitario se realiza en la comunidad Ponce Quilotoa, ubicada en la parroquia de Zumbagua, provincia de Cotopaxi, a una hora del cantón Pujilí. Esta alternativa de trabajo para la población indígena que habita en la zona ofrece una experiencia con su cultura y su entorno natural. Los principios básicos del turismo responsable, el trato justo con el cliente y que el cliente también tenga un intercambio cultural, no solo un negocio. La protección al medio ambiente. Uno de los objetivos de este turismo es mejorar la calidad de vida de los comuneros a través del empleo que genera esta actividad y de esta manera buscar un desarrollo sostenible. Tenemos algunos espacios comunitarios que trabajamos rotativamente, que administramos nosotros mismos. Tenemos iniciativas como el restaurante, el hotel, las galerías, las cabalgatas, los kayaks, la tienda comunitaria, hay infinitas de cosas más. Y todo eso es administrado por nosotros mismos. Somos 180 socios, los cuales estamos divididos en 26 áreas de trabajo. Pero, ¿cuáles son los impactos que trae el turismo para esta comunidad? ¿Qué es lo que piensan los indígenas sobre esta práctica? ¿Cuáles son sus necesidades? Les explicaremos en la siguiente exposición.